Loco, sos un genio, mi novia me puteo, pero vos me alegras la vida, dice Manu. Mirá, una vez Manu, yo estaba acá en el chat, era muy joven, era muy adolescente, bueno, tampoco tanto, este, no había empezado mi carrera como caster, no me había dedicado al streaming, y estaba con mi novia acá, este, en la compu, lo estaba mirando al Tukanacho en aquel momento, que era lo más cercano al loco ser que existía en aquel momento de la escena competitiva de Legend of Empower, y un día le puse, Tuka, Tuka, sos un genio, mi novia me putea porque te veo, pero vos me alegras la vida, hice un comentario muy similar al tuyo, y adivina qué, ahora mi novia es mi ex novia, así que, te recomiendo que cuando ella te putee, viste, a disimular un toque, preguntarle si quiere tomar un helado, qué comemos en la noche, hacete el baludo, porque un día vas a estar ahí sentado, y ella no estará más junto a ti, no quiero ser malo, pero es una historia de vida, y a mí me pasó mal, y ojalá que nunca te pase, es una historia verídica, chico, por suerte lo bueno es que el conocimiento se comparte, y que la gente puede aprender de las errores, ¿qué han cometido lo de aquí? ¡Sneaky Charlie! ¡Está colocando a la galería por allá, para ver si le pude llegar a caer hacia la parte trasera de la madera, y acá le viene a toquear la pesca con el barco de transporte, el barco de transporte está siendo manejado oficialmente por Oscar, ¡Vamos Oscar querido! ¡Eh! ¡Yo te lo toqueo! ¡Yo te lo toqueo! ¡Vamos con la oveja! ¡Oscar manejando el barco! ¡Dale toquea la oveja! ¡Vamos Oscarcito! ¡No! ¡Te queman el barco Oscar! ¡Tirate! ¡Tirate Oscar! ¡Tirate! ¡Ay! ¡No se baja! ¡No se baja! ¡Qué parido! ¡Me da miedo! ¡Se va a hundir la oveja! ¡Chicos! ¡Se hunde la oveja! ¡Perdimos a la mascota! ¡Me muero! ¡Esta me va a doler! ¡Acá! ¡Me bajo acá! ¡Me bajo acá! ¡Falunpero! Bueno, no sé. Tengo miedo. No me quiero ir. Sé que es una pelotuda. Es esto. Capaz que no importa. Yo me quiero cagar porque tengo miedo de que se muera la oveja. ¡Se me ahoga la oveja! ¡Es un bajón! ¡Esto es un maltrato animal! ¡No! ¡No! ¡Oscar! ¡Oscar! Está escapando. Está escapando a toda velocidad. Yo imagino que iban a pasar mejor. ¡No! ¡No! ¿Por qué, Oscar? ¡Te recordaremos por siempre, amigo! Está descansando en el lecho marítimo. Ahora está junto con el resto de los músicos del Titanic en el fondo del mar, mi amigo Oscar, que intentó, por supuesto, conducir el barco de transporte hacia el final, como buen capital, intentando mantener un combate militar inolvidable. Loco, me junté con una piba a la noche y me sentí vacío mientras lo hacíamos. Extraño a mi ex en la noche dice Daz Dinámica por acá. Me encanta el comentario de Daz Dinámica, me parece fantástico. Creo que es la primera persona que viene y comenta algo que vale la pena para que nosotros podamos comentar. Este, no pedí helado al final, Frodo, querido. Este, vos preocuparte mejor por el anillo más que por si yo pedí helado, porque después se arma quirombo con el tema de Sauron, el homozorco que viene y te cagan a palo. Pero para, porque tenemos algo que es muy interesante y, obviamente, lo que pasa con Daz Dinámica es jodido que vos sientas ese vacío sentimental, ese vacío romántico, ese vacío de índole carnal, mientras estás teniendo relaciones sexuales con otra mujer, que, obviamente, no tiene la culpa de que vos tengas tu cabeza, tu mente, ocupada en otro lado, en otra parte. Creo que llega el momento en el cual uno debe preguntarse, ¿realmente estoy haciendo lo que me hace feliz? ¿O qué es esto que late dentro de mi pecho, acaso es mi corazón? Yo creo que hay un momento en la vida de todo hombre en el que tiene que preguntarse si está haciendo lo que realmente quiere o si va a buscar la felicidad en esta vida. ¡Ah, la concha! ¡Elamas soy un pilósofo! ¡Va! ¡Escuchate! ¡Va! ¡Sí, qué lindo, hijo, qué lindo! Seguí con esa pelotudez que haces ahí encerrado toda la tarde como un pájaro. Bueno, me parece así que están los chicos. Bueno, me parecían que estábamos. Ah, este se sentía vacío mientras agarchaba. Mirá, no te hagas el vacío que yo no la pongo ni en remojo. No sé ni hace cuánto que no la pongo. Y vos venís y me decís, ¡ay, ayer tuve censo! Mientras vos estabas como un pájaro ahí en tu casa jugando a la Axie. Y comiendo Magdalena, yo estaba con una minosa acá, que soy yo, mi amor, tomábamos a hacer el helicóptero. Y encima te haces el que te sentís vacío. ¡La concha de mi madre! Pero te revolvé un sillazo por la cabeza vacío. Vacío para la parrilla. Comételo el vacío. No seas pájaro. Dale un poco de amor a esa chica. Y cuídala, vos que cuando te quieras dar cuenta vas a estar mordiendo la almohada solo como un baludo. Y vas a decir, ¡ay, creo que la extraño a la otra! Y ahí vas a tener tiempo para extrañar. Pero vas a extrañar hasta la de la primaria vas a extrañar. ¡Paja brava! Bueno, te mando un gran abrazo. Y espero haberte dejado una hermosa lección de vida para que valores a la mujer que te ha acompañado en el abrigo de tu sala. Ahora, cuando vos no tenés vida, o sea, cuando vos sos un sin vida, no te queda otra que tratar de intervenir de alguna manera en la vida de los demás. Yo entiendo que probablemente para este personaje, ¿no? Obviamente, ahora es un tema de debate fantástico en la mesa, ¿no? Mientras merienda con la chocolatada que mami le acaba de hacer, él tiene, obviamente, en esa escasa, ¿no? Entiendes, este, bueno, ahora por lo menos tiene la posibilidad de conversar con su mami. ¡Mami, mami! ¡Ay, no sabés! Fui a lo del lococer. Y le dije cómo iba la partida. ¡Ay, no sabés cómo se puso como loco! ¡Ay, no sabés cómo estaba su gente! ¡Ay, voy a hacer los deberes de matemáticas! ¡Voy a terminar con la fórmula de Bascara! Y la madre contenta, ¿eh? Bien, bien, bien. Este es un pelotudo, Juan. Te dije que el nero se había salido un pelotudo. ¡Ay, no sabés cómo lo damos este hijo de por qué no llamás a la tía que se lo lleva el fin de semana! Y pobre Juan, el marido sale de ahí otra vez. El paquero este se mete en quilombo y la concha de la lora. ¡Ay, me parió! Pero no pasa nada. Ojalá que no pase a mayores. Y ojalá que él no termine en penitencia. Ni termine viviendo la semana con la tía. Y ojalá que no termine en un internado. Y lo metan dos semanas este hijo de por qué no pasa nada. Pero no pasa nada. Le mandamos un gran abrazo, por supuesto, al bañado. Y ojalá que disfrute la chocolatada y la tarde con madre. ¡Agítalo a su fuerte, hijo! ¡Agítalo a su fuerte! Y es que si yo no he sido un monje, ¿por qué voy a exigirte que seas santa? Si el pasado te enseñó a besar así, bendito sea el que estuvo antes de mí. Si otros han sido tu escuela, yo seré tu graduación. Cuando incluyas en la cama al corazón. Dios mío, que no me vea así. Espero que mi viejo no esté mirando. ¡No es carajo! ¡No es carajo! ¡Vamos, capacho, cariño! Se le está metiendo en el corazón de la economía. El jugador de la madre raya que está intentando mantenerse arriba de cualidad. Pero no puede. ¡No se sostiene! ¡Cortame el párpado, mí! ¡Cortame el párpado! Dice el jugador soviete. ¡Gale, papá! ¡Vamos, pelado querido! ¡El love fan! ¡Y tal! ¡Ay, yo no pague! ¡Está en que caso! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, pelado mierda! ¡Vamos, pelado viejo! ¡Partidazo! ¡El argentino que lo parió! ¡Pedazo de partido! Acaba de remontar una partida épica luchando con todo. Luchando por su vida, muchachos. Manteniéndose en la serie. Consigue el empate. Consigue el 1-1. ¡Estamos conmigo! ¡Qué animal! ¡Qué partida! Acaba de ganar el pelado impresionante. Contra Winchester, inspirado que jugó un serión tremendo. Que desde el arranque de la partida parecía que no se iba a equivocar en nada. Y el pelado acaba de meter el combat más épico de toda la Wandering Warrior Cup. ¡Vamos, pelado querido! ¡Está el empate en el 1-1! ¡Y estamos conmigo! ¡Oh, my God! ¡Tiene la pelada para Castillo! ¿Quiere ser Castillo primero, mi viejo? ¿Quiere ser Castillo primero, mi viejo? ¡No, dale pela, dale pela! Le pone Castillo directamente en la cara. Solo en la zona del centro. Bueno, se va a querer quedar con la mitad del mapa. ¡Ay, qué partida que está moviendo! ¡Por favor, Castillo, Castillo, Castillo! ¡Castillo para el ruso Benchuka! ¡Se la juega todo, muchachos! ¡Se va a venir el de la Uniós y Objetica también a colocar su Castillo en posición defensiva! ¡Se la puede estar jugando demasiado! ¡Se la puede estar jugando demasiado! Pelado, manda la catapunta hacia la parte de la entera. ¡Va a querer matar a los salderos que están tratando de construir, por supuesto, con el martillo en la mano! ¡Dale pelado, dale pelado, dale pelado! ¡Mantame la catapunta para adelante! ¡No importa nada! ¡Mete la mojacita, mete la mojacita en la conversión para aquí! ¡No conversión para allá! ¡Traete, traete esa ligera! ¡Traete esa ligera para casa! ¡Pegale a los salderos pelados! ¡Pegale a los salderos pelados! ¡Ay, bien, bien! ¡Una ligera convertida! ¡Dos ligeras convertidas! ¡Le convierte en la ligera! ¡La frena, Castillo! ¡La frena, Castillo! ¡Frenalo, frenalo, frenalo! ¡Vue el catapuntazo pelado! ¡96, 97, manda la ligera para adelante! ¡98, 99, le pega a los salderos! ¡Cuatro salderos muertos por este lado! ¡Castillo termina subiendo! ¡Ay, qué lo parió! ¡Qué momento para el infarto! ¡El pelado le está pegando con el ariete! ¡Es la base de Castillo! ¡Logra escapar con una cata! ¡La manda de Cotelete para esquivar la flecha! ¡Pero la cata termina muriendo! ¡Pero qué lo parió! ¡De todas maneras, ligeras estar abajo del catillo! ¡Vinche te lo tiene prácticamente economía! ¡En este momento le queda comida! ¡No! ¡Le queda comida! ¡Pero un pingo no puede defender el catillo! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Tiene un altián aguarecido! ¡Va a juntar el doros en la parte de arriba! ¡Manda a los mosques para el otro lado! ¡Y Capoche! ¿Qué pasa por este lado? ¡Por este lado no pasa nada! ¡Los alquerópolos no molestan! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Qué partida! ¡29 al deno para Bichester! ¡40 para Capoche! ¡La ventaja para el jugador argentino! ¡Que empieza a meter los carritos de guerra del bohemi! ¡Fijate que el chuca está levantándose en tu mano! ¡Desesperado hacia la parte de abajo! ¡Pero resiste el izquierdo! ¡Va a tratar de sobrevivir! ¡Va a tratar de aguantar! ¡Va a tratar de resistir! ¡Pero Capocha! ¡Capocha! 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 ¡Le va a tomar el castillo! ¡Esto va a ser un desastre! ¡Se viene el castillito! ¡Y te lo pone en la carita! ¡Vamos! ¡Pena querido! Aparte recordemos que en este caso tiene la redención. Así que puede llegar a convertir la catapunta que tiene emoción encima del jugador de una madre raya. ¡Ay! ¡Qué descarado! ¡Qué descarado! ¡Pelado! ¡Vienen bolas hacia la parte delante! ¡Ya está llegando el Zunga! ¡Ay! ¡Traje la malla, bichester! ¡Prepara la pileta, viejo! ¡Prepará! ¡Y ponele cloro! ¡Que me voy a pegar un buen chapuzón! ¡Dale con el monje, pelado! ¡Ay! ¡Los aldeanos, maestro los aldeanos! ¡Traeme el monje para acá! ¡Dejá de rascarte la biblia ahí! ¡Por favor! ¡Te pido venir convertirme la cata! ¡Ay! ¡Me vuelvo loco, pelado! ¡Por favor, te lo pido más atento, mi viejo! ¡Más de los carritos de guerra en la parte de arriba! ¡Los aldeanos que vuelven para el triki están pegando! ¡Están haciendo una escenografía de baile! ¡Ay! ¡El otro le guarece acá! ¡Pero no me vas a perder el castillo porque me entijeré todas las dos pelotas, eh! ¡Me las corto acá delante! ¡La gente va a ser un espectáculo francamente espantoso! ¡Dale, capocha! ¡Dale, capocha! ¡Tanqué con los carritos! ¡Ahí está! ¡Tanqué con el carrito, maestro! ¡Vinche, se va a quedar sin economía, eh! ¡Tiene 38 de los aldeanos contra 50! ¡Sigue molestando para acá! ¡Y rompe el huevo con los aldeanos! ¡Un rompehuevo! ¡El pelado tiene dos jinetes más! ¡Dame los arqueros, eso de mierda! ¡Ahí está, ahí está! ¡Y ahora le convertimos a los establos! ¡Convertimos el establo del APE! ¡Manda a los salientes en la parte de dentro de capture! ¡No sé si se toquea el capture, yo me toqueo yo! ¡Se me va a toquear la lengua! ¡Se me va a salir directamente el bypass del corazón! ¡En cualquiera me va a saltar el dibujo! ¡Guarda, guarda con los jinetes que están llegando por acá! ¡Méteme los monjes, por favor! ¡Convertime en algún rompe! ¡Masté todos los monjes porque me las entijeréte a la concha de mi madre! ¡Ay, no, 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 no! ¡Tremendo, tremendo, tremendo! ¡Vamos, carajo, pelado, mi viejo! ¡Dos a dos, que nos parió! ¡Dos a dos! ¡Cantalo, cantalo, cantalo, maestro! ¡Vamos, capocha, querido! ¡Qué partidazo, mi viejo!